¿Cómo les va? En este nuevo encuentro con Pico Elige estamos acompañados por don Héctor Facini del Movimiento Federalista Pampeano el Movimiento Federalista Pampeano uno de los partidos homologados por el Tribunal Electoral de la provincia de La Pampa para competir este 14 de mayo en las elecciones provinciales que viviremos precisamente en esa fecha Don Héctor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo le va a usted y a toda la audiencia de este canal? Estamos muy bien y agradecidos por supuesto con su presencia ¿Cómo viene este devenir de campaña tan intenso con vistas al 14? Está bien, primero quería decirle que el Movimiento Federalista Pampeano porque hemos venido en una situación de alianzas es un partido provincial quienes tienen algunos años lo conocen y bueno, en esta oportunidad hemos decidido participar con fuerzas propias y bueno, nos va muy bien estamos muy contentos la gente no ha recibido bien el afiliado y el simpatizante aquel que simpatizó en algún momento con el partido así que tenemos buenas expectativas ¿lo acompaña en la fórmula? Sí, la fórmula estoy acompañado por Sonia Wigner que es una docente que tiene una participación importante como docente y en otras instituciones como diputado provincial número uno va Luis Serradel que es un ingeniero agrónomo productor comerciante que tiene 23 años de profesión y es muy participativo en la zona productiva fue uno de los movilizadores de la 125 y de la el corte de ruta en la zona del frigorífico en Santa Rosa cuando De Angeli cortó en Gualeguaychú por la 125 y Marta Martínez candidata a diputada número dos que es contadora pública nacional también con una participación social importante es miembro del del consejo profesional de ciencias económicas que en esta oportunidad por primera vez hay mujeres que manejan el consejo profesional participantes en el sector público así que tenemos cubierto como las dos situaciones pública y privada con los candidatos a a diputados eso define un lineamiento digamos eso define por lo menos una sí en realidad nuestro partido es un partido provincial y la causa es la provincia entonces nos define desde el punto de vista local luchar en ambos sectores por la causa de la provincia y el interés de todos los habitantes de la Pampa ¿se enraiza el movimiento federalista pampeano en quién o en qué? el partido de su origen de dónde viene a eso te referís bueno es un partido que venimos del movimiento de integración y desarrollo es un partido fundado por Ismael Amit y Ismael era del viejo tronco radical siguió a Frondizi primero con la Ucri después con el MIT y si bien adoptó para el partido los principios del desarrollismo él entendió que la lucha del puerto la lucha del centro y el centralismo de los partidos nacionales era muy fuerte y lo buscó desde el punto de vista de lo provincial desde el federalismo nuestro sustento ideológico es el federalismo la integración y el desarrollo el federalismo como autodeterminación descentralización este la el 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 desarrollo como posibilidad económica de crecer de de desarrollarnos y bueno y la integración este con la región con el resto de la provincia dentro y fuera de la provincia esa es nuestra base ideológica y en función a esos temas nosotros este hemos tomado como base este de campaña justamente la descentralización hemos tomado como base de campaña una nueva propuesta de desarrollo porque vemos que esta provincia está muy estancada es una provincia que está no crece en la región es una provincia que con las provincias hermanas o vecinas ha quedado muy relegada y cuando nosotros es una provincia muy joven que en los años 60 a mí le toca gobernar y él este le da un ordenamiento jurídico porque consigue hacer la constitución en 1960 y le empieza a hacer crecer en infraestructura para poder lograr un desarrollo un crecimiento que sea armonioso para la provincia que pueda llegar a todo el territorio dándole bienestar a todo el territorio en forma gradual gradual se propone hacer el llevar la pampa al mar le llamó la campaña lograr los mil kilómetros de asfalto y así lo hace en una provincia que tenía 200 kilómetros lo lleva a 800 kilómetros lleva la electricidad la electrificación había 13 kilómetros de electrificación la lleva a 300 y no solamente hace esa conectividad provincial sino también consigue asfaltar las localidades los pueblos convirtiéndolo en ciudades asfaltó muchas cuadras en pico que no tenía asfalto asfaltó hizo la terminal en pico que no había terminal asfaltó en Santa Rosa asfaltó en Hacha y en un periodo que fue entre el 58 y el 66 pero no alcanzó a esos 8 años tuvo menos años de gestión que eso porque hubo un golpe de estado en el medio interrumpió la gestión él hizo un polo de desarrollo con 25 de mayo en Río Colorado el Puente Dique que era una obra monumental para los años 60 imposible de hacer y la encaró y siempre trabajando en conjunto pueblo municipio y provincia muy bien ese es un poco el panorama histórico que nos ha ofrecido del movimiento federalista pampeano que es el partido que propone a don Héctor Facini como candidato a gobernador reestablecemos esta primer pausa y ya regresamos continuamos en Pico elige edición gobernadores aquí en la pantalla de TVCO en este encuentro acompañados por don Héctor Facini del movimiento federalista pampeano Héctor nos ofrecías un panorama revisionista de lo que ha sido la obra de Ismael Amite en la provincia de La Pampa eso sin lugar a dudas te da un un respaldo si se quiere para pensar hacia adelante digamos sí en función en función de eso nuestra propuesta es Amite en ese momento tuvo un proyecto de provincia sabía cuál era su infraestructura la 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 llevó el progreso para poder desarrollar ¿no es cierto? para que nos desarrollemos nosotros creemos que en estos 40 años de gobierno que tiene el el justicialismo ese proyecto este ya ahora está agotado y tenemos que crear otro nuevo proyecto nosotros nuestra primera propuesta es que entre todos que entre todos creemos un nuevo proyecto de provincia nos fijemos qué infraestructura tenemos qué queremos hacer dónde estamos parados por eso la infraestructura dónde estamos parados qué queremos hacer y hacia dónde vamos creemos que la fuerza impulsora de este proyecto tiene que ser el privado quien es el motor el que tiene la iniciativa el que tiene la gana y el que produce ¿no es cierto? entonces a partir de ahí con esta iniciativa privada que se tiene que hacer a través de sus entidades intermedias el campo la industria el comercio tienen que dictar tiene que dar nuevas propuestas a corta mediana y largo plazo para que el estado no este articule y apoye esa iniciativa y la tome como como política de estado política de crecimiento ¿no es cierto? entonces si nos juntamos todos los sectores públicos y privados los consejos profesionales las municipalidades asociaciones para deporte habría que hacer una especie de consejo provincial de desarrollo para la provincia crear un plan para poder así desarrollarlo yo te digo sinceramente nosotros empezamos hablando de esto y con cierta satisfacción vemos que ahora otros candidatos también están hablando de un plan estratégico de un plan de desarrollo de un plan a 20 años que lo tienen que hacer lo tenemos que hacer entre todos y nos pone bien porque las ideas no son de nadie todos podemos tener la misma idea yo nunca la había escuchado salimos con esta nueva propuesta y nos pone bien porque creemos que es la única forma que crezca la provincia es una provincia gobernada 40 años por un mismo partido que tiene mayoría absoluta en la legislatura que las propuestas las hacen desde el partido que tienen todo después de 40 años tienen todo estructurado de una manera que llegamos a confundir que es gobierno que es estado que es partido político se maneja en una cuestión digamos tan natural y aceitada que tienen injerencia sobre los otros poderes yo fui legislador provincial y llegó un momento que éramos la secretaría del poder ejecutivo no funcionaba como poder legislativo venía el ejecutivo con una idea que quería implementar y tenía que ser ya y nos poníamos en comisión en la cámara porque tenían cámaras que las mayorías les daban le daban la posibilidad de hacer y de tratar con urgencia cualquier tema y en ese momento la legislatura tenía 15 votos justicialistas y 4 votos más de partidos colaterales filo peronistas como el de Tierno como el de Maza como el partido provincial de Robledo que ahora está en alianza con el Frente de Todos que eran votos que lo tenían seguro porque eran digamos partidos asociados ¿no? entonces no había debate no había posibilidades o sea lo que venía del ejecutivo era como si fuese la cámara de diputados una secretaría se aprobaba lo que venía del ejecutivo sí o sí nosotros por eso apuntamos y ojalá que la gente vote a otros partidos para que haya esa diversidad de votos ¿no es cierto? porque esto está todo relacionado también con el sistema electoral que tenemos que también en esta situación es funcional al partido que gobierna si el partido que gobierna le conviene ir en una sola dirección con una sola lista presidente y gobernadores diputados concejales senadores porque a nivel nacional anda bien hacemos la elección todos juntos cuando no le conviene la separamos cuando la hacemos juntas dicen que es para ahorrar plata cuando la hacemos separado porque es para para beneficio de la democracia y este y la posibilidad de elegir este y usted ¿y usted qué cree? ¿por qué razón le parece que el justicialismo ha resuelto precisamente el desdoblamiento electoral? bueno porque evidentemente no se quieren pegar al gobierno nacional para absolutamente para nada y cada vez noto que se quieren despegar también de 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 la cámpora o sea hay un se palpa que era un un gobierno oficialista el peronismo pampeano fue oficialista cuando estuvo Benes era de Benes cuando estuvo Néstor de Néstor Cristina Dualde el que sea es un gobierno oficialista y es un gobierno oficialista porque depende todo de nación o sea es un gobierno que contiene a la gente con mucho empleo público o empleo este pseudo público como los monotributistas y y otro tipo de de empleos colaterales este y entonces le queda muy poco muy poco para invertir y muy poco para hacer otras obras nosotros proponemos entre otra cosa que por ley un porcentaje del presupuesto tiene que ir a infraestructura no puede ser que querramos hacer una una obra y tenga que hacer por mínima que sea la obra la tenga que hacer nación este y ni contar en la época que había un centralismo mucho más grande como el de Menes o el de Cristina que que directamente este este ponían un foco de luz en en la esquina y era presidencia de la nación la provincia no tenía margen para hacer ni ni reparar ninguna situación y lo hemos visto cuando hubo los problemas de ruta este que si bien era la época de 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 otro gobierno que era el del en el periodo anterior cuando se inundó estuvimos meses y meses y meses porque nación no lo hacía y provincia no lo hacía entonces creemos que tiene que haber un porcentaje de 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 en el presupuesto para que sea para para infraestructura una asignación de recursos y después con el tema de las elecciones también tenemos que empezar a tener reglas claras tenemos que madurar empezar a hacer algo distinto no podemos estar cambiando en función de qué le conviene a un sector político qué no le conviene nosotros tendríamos que tener una ley y saber acá cuánto vamos a votar en el 2023 en el 2027 en el 2031 este porque esas reglas van a ser favorables en algún momento para uno y otro momento para otros ¿entendés? pero por lo menos este está es equitativa para todos pues es este tenés reglas de juego claras y precisas quien habla es Héctor Fazzini candidato a gobernador por el movimiento federalista pampeano nueva pausa en Pico Elige ya regresamos continuamos en Pico Elige en este encuentro acompañados por Héctor Fazzini del movimiento federalista pampeano Héctor venía numerando leyes que usted sostiene deben sancionarse a efectos de fijar un mínimo esquema de reglas claras para para todos ¿no? los que participan ¿qué observación tiene sobre el plano nacional y cómo viene influenciando precisamente la crisis que agobia a la ciudadanía pampeana? Sí mirá yo te digo la la situación es mala la sabemos hay pobreza hay inflación por más que acá se cambien algunos índices como se cambiaron y en otras provincias esa es la la situación real yo creo que el gobierno nacional va a perder las próximas elecciones pero lo que me interesaría es es un tema que nos preocupa a todos que lo tenemos que plantear pero por ejemplo podemos muy poco hacer algo sobre la inflación nosotros no la podemos bajar salvo que hagamos índice propio de inflación que no sé qué certeza tendrían ¿no es cierto? yo creo que es una una discusión para octubre ¿no es cierto? es una discusión nosotros no nos queremos meter mucho en ese tema porque no hemos decidido todavía qué camino tomar y para dónde para este para dónde vamos a ir nosotros somos un partido de distrito que no podemos elegir presidente del MoFEPA tenemos que hacer alianza con otros partidos y en otras situaciones este así que es un tema que que lo tenemos un poco más relegado para la próxima lesión que para esta a nosotros en este momento nos interesa cuál es la situación en la provincia y qué podemos hacer de distinto dentro de la provincia y en esta lesión y en futuras lesiones para cambiar este estado de estancamiento para cambiar esta situación de no crecimiento de estar en una situación que tampoco es buena para la provincia porque se agota tenemos que inventar otra cosa este pero no desde el MoFEPA desde todos los partidos no por eso insistimos con este plan de desarrollo insistimos nosotros creemos que hay que achicar el estado pero no achicar el estado echando gente pero si por ahí congelando algunas vacantes todos los años se jubilan este mil seiscientos no tengo bien el número no pero mil mil doscientos o mil seiscientos agentes de la administración este bueno habría que dejar algunos cargos algunas vacantes para situaciones especiales como salud educación seguridad que no podés evitar congelar vacantes pero el resto de vacantes ir congelando o ir pasando esos otros empleados de segunda categoría como son los monotributistas o como han hecho esas cantidades de leyes que hicieron que dejaron que contrataron a gente fuera del estatuto del empleado público ir solucionando ese problema pero siempre buscando achicar el estado reduciendo los funcionarios yo estuve tratando de averiguar que cantidad de funcionarios hay en la provincia y no pude tener una cifra cierta pero me hablaron de algo de setecientos funcionarios que son con sueldos muy 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 importante muy alto ¿no? y creo que hay que achicar a esos funcionarios a ver que habría que hacer se puede gestionar mejor con menos gente y se puede gestionar mejor con menos gente y había que hacer auditorías de gestión y de efectividad bueno ¿qué es lo que gestionaste? ¿qué es lo que quisiste hacer? ¿qué efectividad tuviste? bueno vamos con otra cosa a ver cómo lo reestructuramos cómo reestructuramos sus empleados achicar el número de eso hay que achicar el gasto de la administración ¿no? optimizándola achicando los gastos este reduciendo los gastos innecesarios y optimizando los recursos ¿el volumen de deuda que hoy posee la pampa? no tengo cifras este para para darte este la verdad es otra cosa que hay que arreglar la 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 transparencia la transparencia en los actos de gobierno acá muchas cosas este pasan y no te digo que se me pasa ahora que soy un ciudadano común se me pasaba estando en la legislatura estando en la legislatura había cosas que vos no te enterabas te te porque no te la informabas si no te enterás ¿no? este y cuando mira me pasó un caso que en un en una en un presupuesto yo no les aprobé los presupuestos no les aprobé el presupuesto de la provincia nunca porque la primera vez que me tocó llegué muy sobre el presupuesto escuché a todos los ministros escuché todas las exposiciones y digo ¡pah! que linda provincia que tenemos estamos en en Disneylandia esto está bárbaro este pero vos ibas al hospital faltaba insumo este la gente se quejaba de de todas las cosas entonces digo bueno no la apruebo pero las otras me intenté de involucrar mucho más este pero el sistema que tienen es un sistema que de de urgencia de de traerte el presupuesto con una semana te traen un libro lleno de código con una cosa así este a mí me entregaron un día cuatro tomos así para verlo al otro día y le digo no olvídate no te puedo probar nada con esto que voy a hacer acá en menos de 15 horas este para para saber lo que me estás diciendo acá en este en esto ¿entendés lo que te quiero decir? a nosotros un momento porque en estas cosas este estuvimos bastante ocupados este encontramos que había 5 mil millones de pesos no me acuerdo creo que fue en el presupuesto del 17 que no habían pasado por la legislatura como vos cuando haces cambios de partida de una partida a otra bueno tenían un sistema que lo integraban te lo estoy explicando muy así para que se entienda se ponía en una cuenta y cuando necesitaban la plata la sacaban para la otra cuenta y no es el sistema el sistema es te voy a sacar plata del puente este que vamos a hacer y lo voy a poner para hacer una escuela entonces se va a la legislatura estamos todos de acuerdo votamos no es más necesario el puente que la escuela ¿entendés lo que te digo? esto era así que salía vos no te enterabas y y y se aprobaba en leyes ómnibus que están dentro del presupuesto ¿entendés? después de haberlo hecho el paso era previo entonces yo te digo bordeando una ilegalidad si se quiere ¿no? pero por lo menos una gran desprolijidad bueno yo lo he denunciado en la cámara lo he dicho eso en ese momento del presupuesto y todo el mundo lo aprobó el único que no aprobó el presupuesto en esa vez fui yo entonces está bien ¿no? el el Estado está muy muy así desacomodado y esas cosas son las que nos interesa y esas cosas son las que tenemos que arreglar y ordenar para empezar a ordenar la provincia tenemos que ser más ordenado y eso se consigue con debate y con gente distinta en la legislatura y en los consejos del liberante lo mismo yo creo que pasa por ahí la cuestión le agradecemos Héctor establecemos una nueva pausa amigos ya continuamos en Pico Elige Gobernadores con el representante del movimiento federalista pampeano continuamos en Pico Elige Gobernadores en el encuentro de hoy estamos acompañados por don Héctor Facini del movimiento federalista pampeano don Héctor hace hay decisiones que asume el gobierno nacional que a veces causan escosor molestia hace poquito se conoció hace unos días atrás que Nación había resuelto financiar una importante obra hidroeléctrica en la provincia de Mendoza río arriba para los pampeanos nuevamente y bueno trastocó un poco el escenario debido a que cuando parecía que Portezuelo era historia ahora parece una nueva preocupación por lo menos para los pampeanos sí es el baqueano quieren hacer un envase ahí en el río Diamante que es afluente de la Tuel y bueno por supuesto los pampeanos no queremos y habrá que realizar todas las maniobras jurídicas necesarias para que esto no ocurra es real que provincia de un desierto hizo un vergel pero ese vergel también lo hizo a costilla nuestra y del desastre que nos hicieron en 7 millones de hectáreas que son hoy desiertas o semidesiertas en una zona árida improductiva y creo que la provincia debe tener que seguir luchando y defendiendo los ríos que es una causa de los pampeanos tenemos que defender los trapos como dicen en la cancha y esas son nuestras banderas los ríos pero también tenemos que buscar otras soluciones nosotros de esas 7 millones de hectáreas que están improductivas o semi o con muy poca producción hay unas 3 millones de hectáreas que con agua la producción aumentaría considerablemente vemos con buenos ojos que agua del Colorado está haciendo un estudio en el acuífero del Meuco para llevar agua a las localidades de San Isabel Algarrobo y Chacharramendi agua para uso ganadero y también viendo si es agua dulce agua buena también para uso para consumo humano y uso ganadero nosotros nosotros creemos que ese acueducto se tendría que extender hacia Lima y Maguida Chacharramendi y Puelche la reforma y Puelche y hasta 90 kilómetros eso para consumo humano y hasta 90 kilómetros 60 o 90 kilómetros más al sur de Puelche para uso ganadero y eso alcanzaría para transformar 3 millones más o menos de hectáreas no, no, no no para transformar 3 millones yo no sé yo te estoy diciendo que tenemos que implementar una política hídrica en la provincia que que no tenemos no yo me baso por ahí en estos datos un poco lo sigo a Enrique Tomas que es un conocido productor intendente que fue en Puelche y conocedor de la zona y defensor del río Atuel y luchador con la fundación Chalidebú y bueno y él es lo que sostiene que con acueductos por perforaciones y llevando agua cambiaría la zona esa zona que te he nombrado sustancialmente y bueno habría que hacer más mira San Luis tiene una política hídrica muy importante es una provincia que no tiene ríos que recibe agua de lluvia ha hecho embalses en la sierra y tiene todo el agua que necesita para consumo a mano industrial y ganadero Mendoza en la zona de Montecomán la horqueta hizo un un acueducto para 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 llevar agua a esa zona mejorando creo que 435 mil hectáreas y hizo otra bueno en Bowen y no me acuerdo cómo se llama este que lleva agua a nada más que a 100 productores pero mejorando la situación y la calidad de vida esa es la política el del plan estratégico empezar a desarrollar con las alternativas que tenemos las banderas nunca dejarlas y luchar y mantenerlas pero no dejando de lado este otras posibilidades que hay y me parece bien este agua del colorado lo felicito lo que está bien está bien que hagan estudios que hagan estudios de suelo de y de factibilidad de poder mejorar este la zona la pampa con litio también si la pampa con litio bueno esas son todos ahora a ver a mí hizo un un libro que se llama la pampa 2000 y que desarrolló toda la minería y todas las posibilidades de desarrollo que hay no es cierto este y eso es lo que tenemos que nosotros aprovechar y lo que tenemos que nosotros que empezar a producir los minerales para fortalecer la ganadería la agricultura la industria esas cosas son las que tenemos que empezar a desarrollar que estamos todos ahora el petróleo el petróleo nos está dando satisfacciones nos está dando una 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 de divisa para la provincia y es y es ahí donde estamos pero te quería comentar el costo el costo político el costo político que los políticos no hablamos nunca del costo político y es un costo político muy elevado no entendido por el costo que paga un político sino por el por lo que cuesta la política no 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 el costo político que paga un político también es otro tema pero esto lo que le sale la política al Estado nosotros creemos que muy elevado yo lo he comprobado como siendo diputado y que me vas a decir ah pero vos no dijiste nada en ese momento pero ¿sabes qué pasa? te digo mira cuando yo entro entro porque ocurrió una desgracia falleció un legislador yo estuve tres años no estuve cuatro años y pedí en la legislatura pedí lo que me correspondiera lo que me dieran lo que le daban a todos los legisladores ¿no? hay un secretario por ley y después se le daba todos los legisladores tenían un asesor y dos auxiliares o un auxiliar bueno pedí eso hablé con la presidencia de la cámara me dijo está todo en este periodo ya está todo arreglado no te podemos dar nada hablalo con el bloque que había perdido el legislador para ver qué te dice qué sé yo cuánto bueno hablo con el bloque dice no mirá los empleados del bloque son empleados del bloque si la legislatura no te da nada no es problema de la legislatura no nuestra entonces bueno no le pedí nunca más nada lo que pedí hice el bloque con el secretario que daban por ley y con dos profesionales y con dos profesionales de la administración dos personas adscritas un contador y un abogado que la contadora no la conocía pero me la recomendaron bueno hablamos charló aceptó no era militante nuestro el diputado bueno el abogado tampoco era nuestro pero yo muy conocido mío de la compañía yo era empleado legislativo él era empleado legislativo también así que mira fue bloque más barato porque a mí me sacaron de una oficina me pusieron en otra y a las otras personas también e hicimos una gestión averiguamos trabajamos e hicimos una gestión para nosotros satisfactoria y dentro de todo buena por ser un bloque unipersonal que tenés que abarajar toda trata de estar en todas y hacer las cosas que tenés que hacer este el costo político porque me parece que se termina el tiempo es muy amplio y hay que bajarlo y se puede bajar no podemos tener no podemos tener empleados digamos a todo el conjunto de gente que trabaje en la provincia que trabajen para una militancia para una militancia que es de todos de los partidos pero más del partido gobernante hay que bajar ese costo político Héctor reiteramos el agradecimiento y como le decimos a todos nuestros visitantes la mejor suerte este 14 de mayo si si me permitís les recomiendo que voten los legisladores los legisladores del movimiento federalista pampeano que van a llevar una voz distinta dentro de la en las próximas elecciones que tengamos en cuenta que acá tenemos cinco elecciones en un mismo acto eleccionario porque tenemos la elección a gobernador de diputado intendente concejal de juez de paz son cinco elecciones distintas armemos la boleta afuera si no nos animamos a tener y otra cosa que me quedó pendiente es que tenemos que terminar con estas largas boletas e ir por lo menos a la boleta única o a una boleta electrónica que es otra de las causas que hablaba el distinto que está el servicio del partido gobernante que es el que tiene todos los fiscales todo el aparato y toda la historia para ir interno nosotros no tenemos fiscales en las mesas porque no podemos juntar los 800 fiscales que se necesitan en toda la provincia para esta elección te agradezco mucho el espacio que nos das y disculpame que me... no, por favor Pico elige gobernadores hoy conocimos a don Héctor Facini candidato por el movimiento federalista pampeano hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!